Les voy a contar la historia de dos muchachos de los dos Que habían llevado a ser de marca a la misma chica El tiempo nos separó Y cuéntame el tiempo que se encargó a la reunión otra vez Y esto fue lo que se quedó en la escuela ¡No me entiendes ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!